que tuvieron que ver o tienen que ver con los escenarios de este cinturón defensivo. Algo trascendente, bueno, y yo diría, ¿qué cosa más trascendente que una suerte de escollo arrecifal que estuvo en la margen oeste de la misma desembocadura de la bahía de Santiago de Cuba? Algo que realmente aparece en todas las, sobre todo, por ejemplo, cuando los diferentes escritores en diferentes momentos se hacen referencia a la batalla naval, esa que está tan documentada y que ha sido tan explicada, ha sido tan estudiada, hacen referencia a un lugar muy particular. Estamos hablando del bajo del diamante, la punta del diamante, el bajo del diamante, ese que muchas veces, como explicaba, se han referido por lo que realmente impedía, dificultaba tanto el abordaje al puerto como salir por la boca del puerto. Porque imagínense ustedes que exactamente al lado del canal, cuando me refiero al canal no me estoy refiriendo a la máxima apertura, estamos refiriéndonos a la máxima profundidad de la desembocadura y a la salida de la bahía, pues estaba ahí en la margen oeste, este bajo. Un arrecife que incluso tenía, ese arrecife tenía fuera del agua una parte de ese escollo en forma de punta piramidal. Por eso le llamaron la punta, el bajo del diamante, el bajo del diamante. Y hay una fotografía histórica, a mi juicio, del Reina Mercedes, está flotando, semi-hundido, el Reina Mercedes, y resulta que esa fotografía deja ver la punta, una fotografía histórica. Recuerden ustedes, estamos hablando de 1898, estamos hablando del escenario de la batalla naval, estamos hablando del escenario de la guerra hispanocuana norteamericana, y una fotografía donde se ve con mucha evidencia la punta del diamante. Ahí tenemos en pantalla, y tienen la fotografía, ahí por la mura de Estribor, de la proa, ahí del Reina Mercedes, que está escorado, está ahí esa fotografía, están viendo frente a la... Estamos en la desembocadura, esa imagen que están mirando es la desembocadura de la Bahía de Santiago, de la bella Bahía de Santiago, déjame además hacerle un piropo, ahí frente a la socapa baja, ahí pueden ver perfectamente la punta en forma de diamante del bajo. Ese acontecimiento histórico resultó siempre un conflicto en decisiones. Decisiones como, bueno, Cervera, algunos escritores y algunos marinos han dicho, bueno, ¿y por qué Cervera no salió de noche? ¿Por qué el intento de salir con su flota no fue en horas de la noche? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que hacerlo de día? ¿Realmente era fácil para Cervera salir en horas de la noche? ¿Qué condiciones hubiera tenido si hubiera salido de noche? ¿Por qué sale? ¿Por qué la decisión? ¿Por qué sale Cervera hacia el oeste y no hacia el este? ¿Qué condiciones tenía la Armada Norteamericana frente a Santiago de Cuba? ¿Qué condiciones de visibilidad tenía en horas de la noche? Bueno, yo creo que es importante que podamos hacer un contacto allá en Terraza, Barcelona, con un amigo investigador estudiado del 98 con el cual quiero intercambiar alguna de las impresiones. Muy presentado el tema central de hoy, Vicente. Recordarle a todos los amigos que ya nos están siguiendo ahora mismo por las páginas de CubaSoup y Streaming Cuba en Facebook que estamos transmitiendo en español y en inglés. Y lo estaremos haciendo, estaremos compartiendo con todos los internautas durante la hora aproximada que dura nuestro programa. Así comenzamos. Usted acaba de presentar el tema central. En breve estamos conversando sobre el Bajo del Diamante. Historias y Naufragios. Nuestra sección inicial justamente para comentar muchísimo más el tema del Bajo del Diamante. Vicente, tenemos un invitado especial en esta sección. Usted lo anunciaba hace solo unos minutos. Claro que sí, claro que sí. Daileni, conectémonos con nuestro amigo Teodoro Rubio en Barcelona para intercambiar sobre este interesante acontecimiento. En 1898, Teo, un abrazo grande. ¿Cómo estás? Hola a Daileni y Vicente y a todos los oyentes. Un placer estar con todos. ¿Qué tal? Aunando el comentario, Vicente, que tú hacías, el Bajo del Diamante fue determinante para, seguramente para que la escuadra permaneciera en Santiago de Cuba. Si quieres, podemos abordar ese tema, cómo se gestó ese episodio. Sí. Pienso que es muy interesante y además fue determinante para el resultado final. Claro que sí. A ver, Teo, déjame hacerte un comentario, Teo. A ver, sabemos tú y yo y muchas de las personas que nos siguen hoy vinculados al tema, a este tema, interesante tema histórico, que ha habido mucha contradicción sobre la decisión de Cervera en 1898 de si salía de día o salía de noche. Cuando estamos hablando del Bajo del Diamante, bueno, y representarse, ubicarse geográficamente donde estaba, donde estaba. Yo además le voy pidiendo al equipo técnico, a Aramije y su equipo técnico, por ahí hay una carta náutica, que si pueden abrir la carta náutica y podamos, y podemos ver la ubicación geográfica, incluso está ese sitio, está ubicado con coordenada y además es la evidencia más clara de lo que podía representar como un escollo, a veces sin práctico, infranqueable, para una persona que no tuviera, por supuesto, práctico en la entrada o la salida del puerto. Teo, ¿qué opina sobre el tema? Bueno, realmente el escollo del Bajo del Diamante era un inconveniente para salir de noche. Eso es una realidad porque estamos hablando de finales del siglo XIX, donde las condiciones de luminosidad en la noche no son las que tenemos en la actualidad. Era muy complicado y sin la, digamos, ayuda, como tú has comentado, de un práctico, una una empresa muy complicada. Claro que sí. Ahora, Teo, y hay una, y hay un elemento que también muchas personas desconocen. La Armada Norteamericana contaba con unos reflectores que, por las descripciones que hacen algunos historiadores, por las descripciones que hicieron algunos de los que vivieron esos instantes, ponía de día, ponían los reflectores de la Armada Norteamericana, ponían de día el morro. O sea que, algo interesante. Era muy difícil que el pensamiento de que ellos pudieran salir bajo la penumbra de la noche y que no fueran vistos, teniendo en cuenta que los reflectores ponían de día toda la desembocadura. ...formación de media luna a una milla aproximadamente, a unos 1800 metros de distancia. Hacían de día la bocana del canal de Santiago, de la Bahía de Santiago de Cuba, con sus potentes reflectores, que hay fotografías de la época que son, para que nuestros oyentes se hagan una idea que sería comparable a los reflectores que se han visto en películas de la Segunda Guerra Mundial con los que se apoya la artillería antiaérea. Eran unos reflectores que tenían casi dos metros de diámetro con una potencia luminosa impresionante. Y bueno, y eso además, están además, son la evidencia de las imanes fotográficas de la época donde se ven los reflectores. Y hay algo, hay otro detalle histórico, histórico, y es otra evidencia de algo que como elemento, como variable, muchas veces no se tiene en cuenta. El día 3 de julio de 1898, fantástico. Había luna llena. Había luna llena. Entonces, y ahora que todos tenemos la posibilidad de estas herramientas digitales que nosotros no podemos remontar a cualquier época para mirar las fases de la luna, pueden comprobarlo. Luna llena. Por lo que me parece... Sí, la Armada estadounidense no quería ser sorprendida y noche tras noche tenía ese cinturón de luz alrededor del Canal de Santiago. Con lo que hacía muy difícil la propuesta de algunos historiadores, escritores e investigadores que proponían la salida nocturna para despistar a la Armada estadounidense. Y eso era muy complicado porque ellos estaban preparados noche tras noche para esas circunstancias. Claro que sí. Teo, hay algo interesante, hay algo interesante. Cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando maniobra para descargar boniato. No estamos hablando maniobra para hacer un atraque y hacer una... hacer agua o hacer carbón. Cuando estamos hablando de esto, era la decisión que tenía que tomar el almirante para salvar las vidas de sus hombres. O sea, ahí... Por supuesto. Además, además tienes un inconveniente. Esos reflectores, me imagino que una vez que tú accedieras a mar abierto, lo que iban es a delumbrarte. O sea, es como cruzarte con un carro, con las luces largas. No ven nada, ¿no? Pues algo así podría suceder para los navíos de guerra españoles. O sea, eran... Yo creo que eran todos inconvenientes y además lo que tú has dicho es fundamental. La salida nocturna hubiera provocado una mortandad muchísimo mayor. Eso nadie tiene duda. Entonces Cervera con un... digamos, a pesar de ser un militar, él gestionó con mucho cariño la vida de sus dotaciones. Eso no cabe ninguna duda al respecto. Claro. Y me parece que algunos historiadores, algunos investigadores, algunas personas aquí, por supuesto, hay los rangos de credibilidad o los rangos de compartir decisiones históricas tú sabes que eso siempre va... se mueve en parámetros que difieren escritores. Unos investigadores y otros escritores difieren unos de otros. Pero no hay dudas que la decisión de Pascual Cervera y Topete siempre estuvo relacionada con proteger la integridad de la vida de submarinos. Eso es una realidad. Y toda su estrategia, esa reunión que hizo a las nueve de la noche del día a dos con su comandante fue expresa para tratar de proteger la integridad de la vida, para tratar de salvar la mayor parte de sus hombres. Él sabía. Mira, te apunto un tema muy interesante. Eso algunas veces hemos hablado de los estrategas de café, ¿no? De que es muy fácil, como decimos aquí a todo lo pasado, decir yo haría o yo hubiera hecho, etcétera, etcétera. Pero me quedo con la explicación. Le pregunté a Juan Escrigas, que lo conoces perfectamente, capitán de fragata de la Armada Española, un hombre con mucha preparación, doctor en historia. Le pregunté por esa circunstancia y él me dijo que había que estar ahí. Y es lo que tú decías. Es que no estaban cargando moniatos, que estaban disparando proyectiles de 200, de 300 libras. O sea, era mortandad en cada impacto de parte de las dotaciones. Y eso era así, ¿no? Entonces, había que gestionar con la cabeza fría cada decisión que se tomaba. Filosofar, Teo, filosofar a 122 años de que existí en marín de dos pingüés. Me parece que es real lo que tú dices. No es fácil tomar decisiones a esa instancia. Bueno, y hablando de marinos españoles, hablando de reconocimiento, ahí con una imagen de Pascual Cervera, tenemos un pequeño material donde reposan los restos en España de ilustres marinos, de los que hemos estado aquí hablando en días recientes, en programas recientes, incluyendo, por supuesto, los restos de Pascual Cervera. Un material proporcionado por ustedes, precisamente, y que es, sin lugar a duda, un homenaje a la Armada, un homenaje a los marinos caídos. Y de eso seguiremos hablando, pero te invito, Teo, a ver este material del Panteón de los Marinos Ilustres en España. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Música